¡Sdras Boutier! Bienvenidos a Minuto Ruso, bienvenidos a Minuto Manager, soy Shane Silveire y estamos en un nuevo vídeo. Ya ha pasado una semanita desde el último que grabamos, voy a intentar no petar demasiado el micro porque lo tengo bastante cerca, estoy acostumbrado un poco a tenerlo algo más lejos y a gritar. Pero bueno, han pasado ya también varios meses en nuestra partida, en nuestra partida de fútbol manager con el Rubin Kazan. Recordad que teníamos una plantilla un poquito suficiente, que el objetivo era no descender, esto es muy importante, así que vamos a repasar un poco qué resultados hemos tenido desde que se acabó el mercado de fichajes. Tengo por aquí la libreta con los apuntes, con un poco el guión que tengo que seguir, hoy quiero que sea un vídeo un poco más corto de lo que fue el último, que fue de 40 y algo minutos, estoy grabando una hora, hoy quiero grabar menos, hoy quiero hablar de cómo se prepara un receso invernal. Recordad que en Rusia, y recordad, para que sepáis, quien quizás no lo sepa, en Rusia hay un parón invernal de fútbol desde diciembre hasta marzo, desde hace unos años. En la década pasada en Rusia se jugaba una temporada desde abril hasta finales de noviembre, principios de diciembre, que es la que se juega, por ejemplo, en el fútbol femenino, que es la que se juega en Bielorrusia, en algunos países de lo que era la antigua URSS, pero en Rusia desde la temporada 2011-2012 se ha cambiado esto, o hay una temporada que duró casi dos años, que fue impresionante, donde se acopló al calendario europeo, se empieza en verano, eso sí, se empieza a principios, mediados de julio, una segunda semana de julio, el segundo fin de semana, lo cual provoca que la pretemporada sea cortita, que se empiece muy pronto, etc. Y de diciembre a marzo hay un parón. Aquí hay una cosa que no es como en la realidad, que aquí creo que falla un pelín fútbol manager, que no te permite decidir cuándo volver. El parón es desde este domingo de diciembre, creo que es el domingo día 3, si mal no me equivoco. Si jugásemos Champions, miércoles, jueves, Europa League, tendríamos esta semana, pero bueno, que el parón es desde aquí hasta marzo. En marzo volvemos, volvemos el día 5 con Copa. No sé por qué, no sé si es un bujo o qué, no me está marcando los partidos de Copa, sino que me los está dejando aquí abajo como si fuese un extra, como si fuese la sub-21 o el sub-18. Entonces hay que tener cuidado a la hora de preparar los partidos, de preparar los enfrentamientos. Pero bueno, volvemos este jueves 5 en Copa, cuartos de final ante Rostov del Dom, ¿vale? Y luego ya pues la temporada normal con nuestros partidos, etc. Llevamos 19 partidos de Liga, nos quedan 11 partidos de Liga más la Copa, que ojalá sean 3 de Copa y lleguemos a la final y podamos vivir en el canal a final. Pero bueno, hoy vamos a hablar de cómo se prepara. Lo que estaba comentando antes de que no era del todo realista en Football Manager es que a mí me hacen volver el viernes día 7 de febrero. Es muy tarde, es muy tarde para volver, pero bueno, entiendo que para que no se haga tedioso, pues Football Manager lo puede plantear así, porque al final los equipos vuelven... Es que si no se puede hacer muy tedioso realmente. De hecho, el mercado de fichajes sí que está bien, empieza el 22 de enero. Pero la mayoría de equipos rusos realmente suelen volver esta semana, la última de enero, la penúltima e incluso los equipos más apurados, y suelen hacer dos stages de pretemporada. Suelen hacer dos paradas, incluso tres. Algunos equipos cuando hacen las hacen más cortas. Suelen tener una primera parada a finales de enero, que es en la que empiezan a hacer más fondo físico, más recuperación, etc. Que suelen irse a países un poco más, a Arabia Saudí, a Qatar, a Turquía, algunos equipos. Pero sobre todo hay mucho, últimamente, en los últimos años, mucho Arabia Saudita, porque al final son países donde hay unas instalaciones futbolísticas de lujo, donde hay unas instalaciones de entrenamiento buenísimas, con buena temperatura, con buenos campos de entrenamiento, entonces es el sitio ideal. Y luego hay muchos equipos que se despliegan por Europa, y muchos equipos que vienen a España. En España, en Campamor, suele venir el CSKA desde hace años, en Marbella suelen venir, este año vino el Krasnodar, suelen venir bastantes equipos todos los años. De hecho, Alan Sauev, recordaréis que el año pasado se lesionó jugando un partido amistoso contra el Cartagena, que este año lo volvieron a jugar, volvieron a jugar el torneo Cartagonova, creo que se llama, no sé cómo se llama, no desconozco, pero es un torneo de Cartagena. Bueno, entonces, ¿cómo preparamos? A mí me gustaría volver antes, para tener al equipo bien preparado, pero solo nos dan un mes de preparación. ¿Suficiente? Bueno, dejémoslo en que nos sirve, y lo que yo he hecho es preparar un estrés de pretemporada en Finlandia, nos vamos a pasar un poco de frío, me hubiese gustado un sitio más cálido, pero bueno, es lo que hay. Tenemos tres partidos amistosos ante Wima, HIFK, HIFK y Kings, como comprenderéis, no soy un experto en fútbol escandinavo, pero bueno, son rivales asequibles, el HIFK tiene un pelín más de reputación, y la intención es ponerse, coger ritmo, coger ritmo, llegar con el mejor ritmo posible. Y tenemos también partido ante el Rubin Kazan sub-21, y tenemos partido también ante el Celeno Dolls, que está siendo el equipo al que recurrimos siempre, ¿vale? Luego os enseñaré por qué digo esto. La idea era tener un partido más por aquí, pero como tenemos este partido aquí, la idea es que el encuentro ante el Rubin Kazan se divida 45 y 45 minutos para los 11 jugadores, para los 22 jugadores, y se reparta el tiempo, porque hay muy poquito descanso, son cuatro días de descanso, pero bueno, yo creo que llegaremos bastante bien. Yo creo que llegaremos bastante bien. La clave para preparar el receso invernal es tener a los jugadores en forma, ¿vale? Es súper importante. Ya de normal en una pretemporada es importante tener a los jugadores en forma. ¿Qué pasa? Que tú cuando empiezas la temporada en julio ya cuentas con que no te va a dar mucho tiempo a tenerlos a tope. Pero tienes tiempo, tienes tiempo y los rivales tampoco están en forma. Tienes tiempo para pinchar, tienes tiempo para perder uno, dos, tres partidos, no pasa nada porque tienes toda la temporada por delante. ¿Qué pasa? Que aquí volvemos con 11 partidos, volvemos en marzo y hay que volver a tope. O sea, hay que estar ya 100% flechita para arriba porque si no, para cuando te quieres dar cuenta, se acaba la temporada. Y de hecho, en la realidad le pasa a muchos equipos que llegan fuera de forma y pegan un bajonazo impresionante. Por eso yo siempre, cuando las cosas llegan apretadas o incluso cuando hay equipos que llegan con distancia holgada, siempre digo, paciencia con decir que este equipo va a meterse en Champions o que va a ganar la Liga porque el parón es fastidiado, fastidiado. Hay que competirlo, ese parón. Ese parón es muy duro. De hecho, yo hice una entrevista con Christian Nova, nos hablaba de que tenía sus ventajas porque podían ir a ver a sus familiares en unas épocas como Navidad, etc. Pero que, bueno, es un parón que duele, que es muy complicado. Y si no juegas Europa como yo, no pasa nada. Pero si juegas competición europea, plantarte en marzo a jugar Europa League o a jugar Champions. De hecho, cuando juegas Europa League es este jueves, 27 creo que es, o incluso el 20, cuando vuelve a Europa League con los 32 de final, pues es muy duro preparar esos enfrentamientos. De hecho, me acuerdo el Valencia de André Pilas Boas, el Valencia de Hulk, de Dani, de Artyon Ciuba ya por aquel entonces, que había hecho una fase previa en Champions impresionante. Había hecho, si mal no recuerdo, 15 puntos, 16 puntos de 18 posibles, 16 de 18 creo que habían sido, en un grupo en el que estaba el Valencia y era un equipo que se esperaba mucho de ellos y luego llegan a marzo y cayeron. Y Javi García, el centrocampista español que ahora está en el Betis, comentó que es que el parón es durísimo porque vuelve sin ritmo. O sea, es un parón de golpe cuando los equipos están en su cénita. O sea, los equipos profesionales en enero tocan el punto caliente de la temporada, ¿no? Es a partir de ahí cuando equipos se van hacia arriba, es cuando los equipos ya están perfectamente engranados. Entonces, que un equipo se plantea ahí sin ritmo, pues obviamente en Champions son dificultades altísimas, altísimas. ¿Por qué comentaba antes lo de que el Zelenodolsk, es un nombre complicado, era nuestro equipo prueba, nuestro equipo amigo? Mira, vamos a ver lo que ha pasado. Bueno, vamos a ir primero antes de ver esto, cómo vamos en Liga, ¿vale? En Liga vamos muy bien. Recordad que el objetivo era no descender y en Liga vamos cuartos con 33 puntos. Es una cifra que engaña un poco porque Cheseka tiene 18 partidos y nosotros tenemos 19. También andan por aquí Lokomotiv con 18, Ahmad con 18, Orenburg con 18, hay varios equipos con 18. De hecho, por ejemplo, Zeni tiene 17. O sea que son cifras un poco... Lleva pasando toda la temporada y me desespera muchísimo. Yo voy... Bueno, mi Rubin va lo siguiente al día. O sea, somos el equipo que está marcando la jornada en la que se juega. Y hay equipos que van más atrás. Entonces de repente te ves segundo y dices, hostia, que voy bien, que segundo tal. Y te pasa una semana donde se ha jugado partido introsemanal y tú no lo has jugado porque ya lo tienes jugado y de repente el Cheseka al que le sacas un punto te saca cinco puntos y dices, ¿y esto por qué? Entonces, bueno. Pero bueno, vamos muy bien, ¿vale? El objetivo era no descender y lo estamos cumpliendo con creces, desde luego. Bueno, la última vez lo habíamos dejado tras aquellos partidos de agosto donde no nos había ido muy bien donde ya hemos tenido algunos pinchazos pero tras tres batacazos ganamos Arsenal empatamos con Krillia tuvimos aquí una buena racha y aquí empieza nuestra historia con CelenoDocs. Cuando tenemos parón de selecciones y sobre todo cuando eres un equipo pequeño que no tiene jodres internacionales yo, por ejemplo, tengo dos y algunos canteranos o algunos jodres que van con la sub lo que se hace o lo que yo hago al menos es programar un amistoso asequible que mantenga a los jodres con ritmo en forma y que además suba un poco la moral que es importante y más después de esta racha ¿sabes? O sea, aquí tres derrotas una victoria y un empate o sea, y esta victoria ¿no? Pero bueno ya veis que fue positivo ¿no? que mantuvimos la racha de victorias. ¿Qué pasa? que yo estos partidos prefiero jugarlos en casa para no arriesgar a los jugadores para no hacer desplazamientos para que se juegue en un césped que yo controlo que es positivo el estadio central de Kazan tiene un césped bueno en buenas condiciones entonces se evitan lesiones y lo que hicimos fue en septiembre jugar contra el Celedino Dolsk y en octubre jugar contra ese mismo equipo luego en noviembre cambiamos dije, venga vamos a cambiar vamos a jugar contra el Esvezda de hecho jugamos de visitantes y me dio miedo me dio miedo porque estaba el campo nevado pero bueno no hubo ningún incidente y volvimos a llamar a nuestros amigos que bueno juegan en categoría regional de Rusia los volvimos a llamar para la pretemporada porque es un equipo al que le ganamos más o menos fácil ya veis que bueno 2-0 este partido fue con más suplentes pero bueno que es un equipo bastante asequible entonces nos viene muy bien para empezar a coger ritmo para empezar a coger cositas y eso se está convirtiendo nuestro equipo fetiche y es que casi el único que se viene a jugar a Kazan y jugar contra el Sub-21 en pretemporada un partido venga va pero en medio de la temporada yo no quiero jugar contra el Sub-21 porque creo que que no que no se compite bien vale partidos importantes que hemos tenido hemos tenido victorias muy importantes si vi los resultados os daréis cuenta de que no marcamos 3 goles en ningún partido el único partido fue entre el Tambov y es el único partido de toda la temporada en el que hemos marcado 3 goles porque somos malísimos de cara a puerta o sea a ver malísimos no pero el equipo es lo que es el equipo es flojito es un equipo preparado para no descender yo cada vez que me enfrento un grande y en Rusia por suerte por desgracia hay varios grandes está el Zenit está Krasnodar está Spartak está Lokomotiv que son los que tienen así un poco más plantilla que el resto yo tiemblo yo tiemblo porque son partidos muy duros de preparar y de hecho la derrota ante Zenit la perdemos por no preparar el partido como se debería haber preparado en el sentido de que salimos un poco conservadores y lo que me funciona es salir a presionar arriba contra presión atacar mucho es lo que me funciona y es a lo que voy Krasnodar equipo durísimo ganamos a HSK ganamos a Dinamo son equipos duros pero bueno lo que estaba comentando es que son equipos donde mis jugadores ahí no serían titulares o sea yo tengo dos cedidos de Dinamo Markov y Tashaev que son descartes suyos yo tengo un descarte de Rostov yo tengo un descarte de HSK yo tengo un descarte perdón Pliev también es descarte de Dinamo es decir que mi equipo mis 11 titulares no jugaría ninguno en un 11 de los grandes de Rusia y en base a eso por eso digo que me da miedo porque los partidos hay partidos que que tiemblas que yo creo que me meten una goleada de hecho hay una goleada que la compartí por Twitter ante el Spartak este partido que fue brutal la paliza que me metieron o sea brutal intentamos preparar el partido pues un poco como siempre presionando arriba con dos centrocampistas que dejan un poco su espalda descubierta pero nos pasaron por encima nos pasaron un rodillo que fue mortal no supe contrarrestar esa defensa de 5 ese 3 ataque Gustil por el medio fue brutal Ponce Soboliev es que no sé Larsson luego entró en la segunda parte y nos acabó marcando es que mira Gustil hizo 4 goles o sea nos metieron una paliza que daba miedo pero es que jugaban a otro ritmo pim pam pim pam era otro ritmo era otro ritmo el que jugaban uno o dos toques nos estaban bailando no tocábamos balón no atacábamos fue durísimo ver ese partido y la sensación era de que no sabía qué hacer o sea yo estaba allí así estaba diciendo buah buah ¿qué hago yo ahora? ¿qué hago yo ahora con 2 o 3-0 nada más empezar el partido ¿qué haces? es que planteas es que cambias o sea además Football Manager es un juego que hacer cambios bruscos los pagas los pagas el Football Manager premia la regularidad de una idea premia el que insistas con una idea y si esa idea es ofensiva mejor entonces es durillo 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 y partidos ante Locomotiv ante Krasnodar y tal es que juegan a otro nivel Van Dersen ya lo visteis en el capítulo anterior juega a una velocidad a la que no juega ninguno de mis jugadores y así es complicado pero bueno estamos en posiciones altas y ya veis que el calendario lo hemos competido muy bien esta victoria ante Locomotiv fue muy trabajada muy trabajada con 18 disparos 10 a puerta ganando la posesión que es donde si conseguimos ganar la posesión la cosa sale bien el problema es que hay partidos donde nos cuesta tener la posesión donde los jugadores se ponen nerviosos tenemos jugadores sobre todo centrales que no son malos centrales pero por ejemplo cuando juego con Karpov es un central todavía por hacerse y que pierden muchos balones y lo pagas lo pagas claro que lo pagas y por último como repaso quería hablar de este partido antes Zenit lo planteé como lo tendría que haber planteado el de la ida me ganaron y de hecho me ganaron porque en el 80 yo me fui para arriba dije 1-1 además estábamos mira 21 disparos solo nos dispararon 7 a puerta ganábamos la posesión estábamos haciendo un partidazo se nos lesionó Darko Yevtich que además fue una lesión importante para 5 o 6 semanas y fue un partido que que dolió dolió perderlo pero fue muy bonito fue una pena no haberlo grabado porque salimos con todo robamos mogollón de balones tuvimos un tramo impresionante en la primera parte la primera parte fue totalmente nuestra y de hecho su gol casi sorprende bueno quizá no toda la primera parte pero los primeros 25 o 30 minutos fue un asedio constante y luego consiguieron salir pero bueno que fue muy 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 bien muy 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 bien bueno vamos a ver un poquito las dinámicas del equipo tenéis que estar muy atentos si jugáis a esto porque es súper importante y como podéis ver ha subido un montón ha sido lo que más ha subido la cohesión del equipo estaba más o menos por aquí por esta zona era bajísima principio de temporada el ambiente era malo cuando llegué al al equipo de hecho ahora pone aquí que ha empeorado un poco pero bueno que está excelente o sea ha mejorado un montón llevamos meses y meses mejorándolos de hecho no me voy a poner a buscar los mensajes en el buzón pero cada mes mejora ya tengo apoyo del manager es cierto que todavía hay ciertas dudas en torno a mi figura pero recordemos que al principio los jugadores no me querían los jugadores al principio tenían muchas dudas conmigo eran durillos de pelar y eran durillos de pelar y se han intentado subirme a las barbas he tenido varios problemas con algunos jugadores recordéis recordáis que renovamos a Mogilevets muy a la alza muy quemadurio para el bolsillo y eso generó una hila un chorreo de jugadores pasándose por mi despacho pidiendo un aumento de sueldo ya todos les dije que no que el equipo no tenía dinero para más funcionó me puede quitar a Podverjodzkin por ejemplo que es el gran peso del equipo que no sé si hace falta renovar si les renueva porque es que son los Podverjodzkin y Mogilevets son los líderes entonces a esos chicos no los puedo tener enfadados a esos hay que darles lo que pidan son los más influyentes y a quien si renové fue a Stepanov Stepanov ha mejorado una estrellita ha mejorado bastante sus cualidades esta temporada era un lateral un poco justito y ahora ya es un lateral con más nivel en primera y tiene 19 años y de hecho tenía uno de los salarios más bajos de la plantilla cobraba 8500 al año un salario de nada que era salario de canterano y le hemos puesto un buen contrato a la mesa un contrato más acorde a lo que es él la verdad es que no sé cuánto le hemos no sé cuánto le hemos renovado a ver si lo tengo por aquí pero bueno que le hemos renovado porque lo merece es titularísimo le hemos renovado a 255.000 euros al año que es un sueldo el que tiene Poderiozkin bueno un suelo no es el sueldo más 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 alto de hecho es de los bajitos todavía pero bueno nos hemos es una muy buena renovación 19 años firmó hasta 2024 creo cuatro temporadas firmado y muy bien de ese no hubo dudas con el que sí hemos tenido problemas es con Nikita Makarov que es una de las grandes promesas del equipo es un medio punta de 18 años que pidió a renovar y le dije que no le dije que no porque no había dinero y de hecho es que no tomo dinero para andar renovando ya es que mirad Mogilevets Mogilevets le he metido un aumento de sueldo que no se lo ha creído ni él el cabrón el cabrón perdón pero es que pasó una no puedo pasar dos porque entonces no tenemos dinero de hecho hay que bajar fichas y Dimitri Tarasov acaba contrato y yo creo que no le vamos a renovar porque tampoco tiene sitio en el equipo y no está jugando entonces es absurdo que mi tercer jugador mejor pagado no juegue es totalmente absurdo el resto sí que son futbolistas súper importantes y los necesitamos pero en el caso de Dima yo lo siento y yo quiero mucho a Dima para mí Dima es un jugador es uno de mis jugadores favoritos de Rusia y me duele en el alma os juro que me duele en el alma tener que que largarlo pero es que no se puede y con Makarov ha habido problemas lo positivo es que no es un jugador influente en el estuario entonces no ha habido ningún problema no ha llegado más lejos pero hay que tener mucho cuidado con que jugador se discute con este tipo de jugadores se puede discutir con jugadores de nivel importante no con ese tipo de jugadores no y vamos a ver lo último que decía del calendario es que es importante que estén en forma que entrenen bien y también si queréis es un buen momento para practicar una nueva táctica si el equipo va mal o si veis que queréis probar nuevas cosas tener un mes de preparación es muy útil para preparar para familiarizarse en mi caso no lo voy a hacer porque creo que el equipo está jugando bien como está y de hecho creo que el equipo no da para más es algo que ya comenté en el primer vídeo que los jugadores sean justitos y que no no tengo un once que pueda jugar al control porque los centrales fallan muchos pases no tengo un once que pueda jugar al contragolpe porque mis jugadores son lentos no tengo un once donde podamos hacer unos para unos porque mis jugadores no son hábiles en el regate no tengo goleadores entonces como tengo piezas muy justitas lo que está funcionando está funcionando más o menos bien entonces lo vamos a dejar no lo vamos a tocar pero si queréis si queréis aprovechar para trabajar algo el receso invernal es perfecto para hacerlo es el momento idóneo para preparar para preparar nuevas tácticas y hablando de tácticas hay una que funciona ultra bien que me está funcionando muy bien que son los saques de banda o sea el balón parado lo estamos dominando más o menos tenemos varios aciertos a balón parado últimamente ha bajado un poco el porcentaje de gol pero los saques de banda los he empezado a trabajar ahora en el mes de noviembre más o menos en el último parón invernal los empezamos a trabajar brutal los pongo todos al área que no tenemos ningún rematador alto y eso es algo que me gustaría buscar en el mercado pero es brutal porque cualquier rebote es gol cualquier balón suelto es gol cualquier balón suelto es goles es impresionante y bueno eso nada más en cuanto al receso invernal nada más si quedan algunas dudas comentadlas las voy a tachar por aquí que ya está eso tocado saques de banda también está tocado y vamos a tocar ya para acabar el vídeo hemos tocado las renovaciones para acabar el vídeo vamos a tocar el mercado de fichajes vale si tenéis alguna duda sobre el receso invernal hacedla mi intención con este vídeo era grabar a posteriori una vez pasado el parón de invierno pero no me daba tiempo porque iba a ser bueno he tenido hoy unas reuniones entonces no me ha dado tiempo a grabar a hacer este mes rápido antes de grabar pero bueno yo creo que así más o menos se explica bastante bien Kevin lo básico es tener a los jugadores muy en forma tener partidos dar bastante rotación yo por desgracia no tengo una plantilla amplia entonces tampoco puedo jugar más partidos a mí me gustaría jugar un partidillo más quizás o incluso dos pero es que no tengo 22 jugadores del primer equipo si tuviese 22 jugadores del primer equipo cada uno en una posición y luego tuviese 11 jugadores canteranos podría trabajar con tandas de 70 minutos con dos plantillas diferenciadas que sería lo ideal pero como mi cantera es lo que es por ahora está muy injustita de jugadores de calidad además la mayoría son defensas es lo que hay no hay otra bueno para acabar el vídeo vamos a hablar un poco de los fichajes de cómo empiezo ya a plantear la próxima temporada estáis viendo justo aquí la gran noticia el Rubin ha realizado una oferta por Kuziaev no es una oferta como tal sino que es un intento de retrasar la decisión de Zenit Zenit tiene varias ofertas por Kuziaev Kuziaev acaba contrato en 2020 es una de las intenciones de renovar de hecho si estáis jugando una partida hay un artículo que subí ayer sábado en la web hablando de 5 gangas que acaban contrato en 2020 Shatov ya no acaba contrato Shatov ha firmado un precontrato con Robin Kazan pero no con mi Robin Kazan por desgracia no lo tengo firmado por desgracia porque si es un excelente fichaje pero en realidad por lo que sé han firmado un contrato con Robin Kazan por lo que bueno de cara a Football Manager vale porque aparece como que acaba el contrato pero de cara a la realidad ya nadie lo puede fichar o sea que si algún ojeador ve eso que no se haga ilusiones vale oferta rechazada del Zenit lo esperado porque hizo una oferta de 0€ el problema es que Zenit tiene ofertas por Kuziaev para llevárselo ya en enero y yo no puedo pagar dinero entonces mi idea era intentar retrasar para ver si podía firmarlo gratis porque si tiene un excelentísimo fichaje o sea tiene unas stats buenísimas anticipación concentración juego en equipo es que es un jugadorazo que además encaja en nuestro centro de campo encajaría perfecto como suplente bueno como titular por encima de de Mogilevets pero bueno tema plantilla vale no se si mirarlo aquí o mirarlo en tácticas la cosa es que tenemos un problema y es que tenemos demasiados cedidos esto es algo que os puede pasar en vuestras partidas os puede pasar si jugáis con Rubin os puede pasar si jugáis con algún equipo que no tenga mucho dinero y tenga demasiados cedidos que pasa que en la realidad normalmente los acuerdos de cesión yo creo que se suelen lograr de manera más fácil y asequible de lo que se puede lograr en Football Manager yo creo que a Pablo no sería capaz de lograrlo con el presupuesto que tengo en Football Manager un central de 27 años es muy complicado ese tipo de de traspasos o Pliev o Tashaev o Suev son traspasos muy complicados de lograr pero aquí obviamente en la primera temporada los equipos hay equipos que traen muchos cedidos yo tengo a Pablo y a Pliev que ya me venían Karpov lo he hecho yo a Pilgaard que es un centrocampista recuperador muy interesante a Tashaev a Suev y a Evgeny Markov 7 cedidos 7 cedidos y lo peor no es que sean 7 cedidos es que Tashaev es titular titular y de los buenos Evgeny Markov es mi segunda opción como delantero solo tengo uno solo tengo Ignatiev o sea que y los delanteros son caros Pablo es mi mejor defensa con diferencia por no decir que es mi mejor jugador es que es mi mejor jugador es el único que llega a las 4 estrellas es mi mejor jugador Pablo es un hacha es un crack y de hecho me gustaría firmarlo pero vale 3 millones y pico o sea que va a ser muy complicado firmarlo Pliev es una muy buena opción porque lo estoy entrenando de lateral derecho para que sea segunda opción me puede jugar ahí de manera eficaz y además es central Karpov es un poco parche pero bueno el caso es que tenemos demasiados cedidos y esto significa que para la próxima temporada posiblemente lo pasemos mal porque de repente voy a perder a 3 o 4 titulares que no voy a tener dinero para fichar o sea podemos volver a ver la economía ya os lo he enseñado varias veces que no hay dinero fichajes 400.000 euros ¿a dónde voy? no puedo fichar a nadie con eso entonces es súper importante intentar moverse con los jugadores que se quedan libres e intentar llegar a acuerdos de cesión de cara a la próxima temporada va a ser muy complicado yo lo digo ya porque incluso quedando en competiciones europeas que es una posibilidad ya que estamos peleando ahí preparar una temporada sin mucho dinero y teniendo que fichar un jugador ya para la banda izquierda porque solo vamos a tener a Zurico un delantero suplente porque no vamos a tener a Markov un centro campista mínimo mínimo un central más porque aquí hay tres es verdad que Karpov llega porque estaba Granat lesionado estaba Starfield lesionado que ya ha vuelto volvió en realidad no llegaba a diciembre entonces ni siquiera está inscrito pero por eso trajimos a Karpov pero claro es que Starfield y Granat para mí no son titulares entonces va a estar complicado va a estar complicado a ver cuando vuelve Beige que es un central bastante interesante es un central que también puede ser uno de los mejores jugadores de la plantilla vamos a ver sus stats también un poco un central fuerte un central que se impone mucho en el juego aéreo que me genera dudas de cómo va a rendir lejos del área porque ya vemos que su velocidad no es la mayor y de hecho es un futbolista pesado y yo juego con la línea defensiva muy adelantada o sea que va a haber que tener mucho cuidado entonces ahora lo que hay que hacer un poco en este mercado de enero es intentar sacar alguna ganga intentar fichar jugadores que acaban contrato y para esto es súper importante que los jugadores estén rastreando el mercado y ya no sólo eso porque a los jugadores se pueden escapar cosas y más en mi caso que tenemos el pack senior Europa del Este que es un pack de nivel medio no es un pack muy importante y en el futuro esperemos que poder llegar a más uy me he salido ahí pero es importantísimo también que vosotros saquéis algo de tiempo y miréis el artículo que hice yo ayer en parte era porque sabía que tenía que mirar entonces dije pues voy a hacer un artículo que va a venir bien a la gente que quiera leerlo de hecho ha tenido un mogollón de visitas en la web me ha dejado muy contento las visitas que ha tenido en la web y de paso a mí me vale para ver qué nombres hay hay nombres que han renovado obviamente pero otros que vamos a pelear por ellos de hecho Shatov creo que acaba contrato Shatov no sé si lo han renovado no Shatov está renovado una pena pues eso Shatov se va Rubin Kazan aquí lo habéis escuchado primero bueno y nada más por aquí ya por hoy llegamos ya medio horita grabando la verdad es que la intención era grabar mucho menos mira justo acabamos de renovar a Beka Miquel Taz es un extremo de 22 años con bastante velocidad 14 y 15 a ver si la mejora un pelín ese extremo de apoyo veremos qué hacemos porque tenemos ya dos jugadores ahí ya tenemos a Kabarsgelia y a Saud Murad Bakayev o sea que quizás sería bueno intentar reconvertir a uno de los dos a la banda izquierda más propenso puede ser Bakayev porque es diestro y este chico ni siquiera ni siquiera tiene trabajado ese perfil pero con alguien va a haber que trabajar porque vamos a tener tres jugadores ahí y solo uno en banda izquierda entonces va a haber que aprovechar las oportunidades que tenemos en plantilla al máximo o sea al máximo eso ya os lo digo ahora y creo que no me queda nada más por decir estoy ya trabajando también de cara a la próxima temporada como os digo hay muchísimo que pulir y ojalá el próximo vídeo pues sea un poco hablando de o de que ya estamos en la final de copa o de que estamos llegando unas semifinales o así no tengo muy claro el tema de grabar cuando más o menos me imagino que el domingo que viene podré volver a grabar vídeo recordad que yo esta semana me podéis ver en Movistar Esports estoy dando partidos de clubes pro estamos haciendo la copa seguimos conectados entre Movistar Diario As y VFO la organización con la que yo en este caso colaboro y os podéis pasar a las 8 mañana también va a haber partidos ya estuvimos toda la semana pasada por si alguno se pasó pues ya lo sabrá y dejar ahí algún comentario diciendo Shane tal que bien que mejor eres no sé qué algo así algo así que que anime a la gente nada también en parte por eso pues no no he podido avanzar un poco más porque obviamente cada día tengo partido cada día tenemos una retransmisión que al final entre conexiones pruebas y demás dura dos horas preparación de los partidos yo soy una persona yo no voy de de caster no voy de narrador sino que voy de analista entonces mi tarea es controlar al máximo los jugadores que hay controlar al máximo algún tipo de estadística que pueda soltar entonces yo también edito preparación previa y obviamente la universidad que para los que seáis universitarios o estéis en bachiller en instituto en grado superior etc mucho ánimo porque nos están dando por todas partes dependerá de cada universidad y de cada centro y de cada profesor pero a mí me están dando por todas partes o sea no os hacéis una idea de hay profesores que se portan muy bien pero hay otros profesores que que se están pasando mucho en la universidad y universidades que se están pasando mucho pero bueno no me lío ya veis rendimiento del manager rendimiento del manager 10 perfecto estamos haciendo una temporada de lujo si que ha habido una cosilla algún partido malo pero clasificación de liga amigos Rubin cuarto vamos a intentar aguantar esa plaza a muerte ojalá podamos entrar en Europa sería un paso gigantesco para el proyecto un proyecto que por cierto me han renovado lo puse por twitter recordad que por twitter pongo muchas cosas para completar este vídeo para completar lo que voy soltando en los vídeos de los domingos que yo creo que son pues un seguimiento más día a día con algunos partidos con algunas stats con algunos jugadores voy dejando perlitas por twitter así que acordaros de buscar arroba minuto ruso y seguirme ahí vale para enteraros un poco de todo pero eso vamos a intentar quedan 11 partidos tenemos un margen de 3 puntos sobre cheseca que puede ser 1 sobre ufa si cheseca gana ese partido aplazado tenemos 3 sobre rostov 5 sobre loco va a estar súper complicado pero tenemos 33 puntos con eso nos salvamos amigos estamos salvados que es lo importante no vamos a bajar a segunda no nos van a despedir y lo que estaba comentando es que me han renovado hasta 2021 intenté negociar hasta 2022 intenté negociar 3 temporadas de contrato pero no no fue posible no fue posible hacer un proyecto un pelín más largo así que nada amigos lo dejamos aquí ya el próximo vídeo seguiremos hablando un poco de Rubín Calzan a ver como se da el receso invernal que tampoco es tan fácil como solamente para el partido así jugar luego tienen que salir bien las cosas y que el ambiente vaya muy bien recordad dinámica esto tiene que estar a tope cohesión del equipo bajo a tomar por culo ya ha bajado bueno es normal porque estamos en parón entonces baja pero no hay problema no hay problema está todo controlado amigos pues eso nos vemos en el próximo vídeo esperemos que con la temporada ya acabada o terminándola y disfrutando de de fútbol manager también dejadnos a través del hashtag minuto manager vuestras partidas si estáis jugando con algún equipo ruso que me ha llegado ya algún mensaje de que sí pasad ahí plantillas pasad jugadores fichajes que nos entremos todos que nos hagamos todos de directores deportivos unos a otros porque cuando no tienes pasta para más ojeadores hay que tirar de teléfono de contactos y de lo que se hacía en la vieja escuela nada más amigos nos vemos en el próximo vídeo das vidania que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo